¿Por qué se fregó? Agarran con las manos en las masas a Rafael López Aliaga y sus secuaces. ¿Qué ha sucedido? Como ustedes saben, en estos momentos hay un escándalo porque el congresista Arturo Alegría del Fujimorismo se había reunido previamente a la discusión en el Parlamento sobre el informe que responsabilizaba Repsol sobre el derrame de petróleo con los representantes de esta empresa que estaba haciendo lobby en el Congreso para que no aprueben este informe que lo responsabiliza del más grande daño ecológico de los últimos tiempos. Resulta que este congresista Arturo Alegría no fue el único. Miren quiénes también están aquí. Esta es la lista donde se ve que Funes Zambrano Elena, la representante de Repsol, que contrató la empresa Cuenca y Llorena para que vaya a hacer lobby. Visitó también a otros congresistas. Miren, Alegría García Luis Arturo, ahí está. Pero también a Cueto, a Servi José Ernesto, a José Cueto, a Montoya Manrique Jorge Carlos, a Jorge Montoya, a Guerra García Campos Hernando, conocido como Nano Guerra, y Hernández Donaire Martín Jaron. ¿Qué les parece? Y no solamente eso, sino también, acá pueden ver las votaciones en su momento cuando el congresista fujimorista Alegría pidió que no se discutiera esto en el Parlamento. Miren cómo votaron los de Fuerza Popular. 23, a favor a que no se vote en el Pleno del Congreso en informe que responsabilizaba Repsol por el derrame de petróleo. Miren la bancada de Renación Popular. 5 a favor, 1 en contra. Entre esos 5, obviamente, los que se reunieron con esta representante de Repsol. Y estos son los mensajes que le enviaba a estos congresistas para que desestimen de votar este informe. Todo un lobby descarado, abiertamente, de esta empresa Repsol. Y mandaban también estos mensajes donde cuestionaban a Margot Palacios, presidente de la comisión, que investigó el derrame de petróleo. Y la atacaban porque decía que actúa con motivaciones ideológicas, políticas, porque Perú Libre es un partido antiimpresarial, cuando en realidad, ¿no? Aquí lo cierto es que Repsol es responsable de este daño ecológico, al margen de las ideas que tenga cualquier persona. Margot Palacios fue una de las primeras en denunciar cómo se estaba blindando la empresa Repsol. Y ahora ustedes ya saben cómo, Nano Guerra García, el mismo congresista, ¿no? Que apareció en la playa en una sesión virtual, cuando se trata, ¿no? De atender a estos lobistas. Ahí sí está en su oficina. Y lo mismo con los congresistas Cueto y Montoya del partido de López Aliaga. Así que han sido agarrados con la masa Rafael López Aliaga y sus aliados. Y menciono a Rafael López Aliaga porque obviamente todo esto se hace con la aprobación de él, que es el jefe de Renovación Popular. Para que vean que al igual que Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga traiciona al Perú. No defiende los intereses de la gran mayoría, sino defiende los intereses de una empresa extranjera que ha causado un daño terrible a la ecológica del país. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este video. Me gustaría que lo comente, que le den like y que se suscriban al canal.